Ja, 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 hey, nuevamente con ustedes porque te quiero, sí, con mucho sabor y alegría. Así, yo le quiero a mi guamita, yo le quiero a mi longuita, yo le quiero a mi guamita, yo le quiero a mi longuita. Porque te quiero, te canto, para que escuches y te recuerdes. Aquí está el vampiro de la cumbia andina, ay, 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 sí, 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 sí. Yo le quiero a mi cholita, yo le quiero a mi negrita, yo le quiero a mi cholita, yo le quiero a mi negrita. Así nomás, recordando siempre, a todos ustedes, así nomás. La historia musical de Manuelito Sangurima Yo le quiero a mi papito, yo le quiero a mi viejito. Yo le quiero a mi papito, yo le quiero a mi viejito. Aunque después de muerto, siempre te recuerdo. Con alegría y sabor, con estas músicas, para todos ustedes. Desde el Ecuador, para el Ecuador, y el mundo entero. Ay, ay, ay. Yo le quiero a mi mamita, yo le quiero a mi viejita. Yo le quiero a mi mamita, yo le quiero a mi viejita. Así nomás, a gozar y a bailar, con favor y ritmo. ¡Ay! 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 ¡Aja! Dando guatitas, sacando el polvo del suelo, volviendo esa caderita. Esto se acaba Y a gozar, y a gozar Si, 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 si Si, 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 si